Hola, ¿qué pasa? Aquí estoy con la mega estrella del merengue, el cuquito, Doño Rosario. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, gracias. Contentísimo de estar por acá, por toda mi gente. Bien feliz y contento. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Nuevo León? Bien. Como siempre, la gente me quiere mucho aquí en Nuevo León. Mando un saludo para todos a través de tu canal, mi canal, Telemundo. Contentísimo de poder compartir en este espectáculo con Joe Calzalante también. Bien feliz, bien feliz. Ok, te voy a tener que hacer una pregunta, ok. El look gótico que te pusiste en el Madison Square Garden, ¿qué fue lo que te inspiró? Porque yo sé que tú eres un hombre que quieres ser diferente, que eres muy, bueno, realmente alguien auténtico. ¿Pero qué fue lo que te inspiró? Bueno, quien me viste a mí es mi esposa Yari, de verdad que, y la gente le gusta siempre verme así de esa manera, entonces me vestí gótico, pero hoy también estoy live. Bueno, yo creo que eso es algo muy especial porque yo sé que en canciones y en entrevistas tú siempre mencionas a tu esposa Yari, yo creo que eso es algo muy romántico, muy especial. Si quieres darle un consejo a los hombres de Nuevo León que, you know, si no tienen este, you know, romanticismo, ¿qué le puedes decir a ellos? Imagínate, bueno, que tienen que amar a su chica, tienen que amar a su esposa, a su novia, que la aprovechen ahora, porque quedan pocas y lo que la tienen aprovechen, las que son las buenas. Las quiero mucho a todas las mujeres, las adolescentes, las niñas y a los hombres también, a los novios. ¿Y me le puedes decir un saludito a los televidentes de ¿Qué pasa en Nuevo León? ¿Qué pasa en Nuevo León? Saludito especial para toda la gente de ¿Qué pasa en Nuevo León? Siga en sintonía con ¿Qué pasa en Nuevo León? A los novios, tu coquito, like y activo.